Un total de 163 pequeños agricultores de la comuna recibieron el bono fondo de apoyo inicial, capital de trabajo, que entrega INDAP en conjunto con la Municipalidad de Puerto Montt. A la entrega del beneficio asistieron el alcalde de Puerto Montt, Geroy Paredes, herenio de agricultura de la región de los lagos, Rodrigo Mardones, director de INDAP, Claudio Hertz, diputados, familiares y beneficiarios. Entonces, por lo tanto, uno sabe que también les sirve a ellos el invierno, que generalmente son crudos aquí en nuestra zona, pero en fin, es una gran ayuda de la cual el municipio se hace parte. Esta alianza estratégica son en tres partes, en lo que significa INDAP como institución de gobierno, lo que significa el propio campesino, el mundo rural nuestro, que si bien es cierto no es más de un 11, un 12% acá en Puerto Montt, pero también es verdad lo que nosotros hemos señalado, Puerto Montt, sin la ruralidad, sin nuestros pequeños campesinos, no somos Puerto Montt. Por otro lado, el Ceremi de la cartera agregó que la agricultura de Puerto Montt tiene un enorme desafío, ya que el 80% de las hortalizas que se consumen en la ciudad vienen de la zona central y que hay un enorme mercado por conquistar. En tanto, para quienes reciben el bono, este es de gran significancia, considerando que es un aporte tangible que ayuda a concretar sus proyectos. Porque uno le hace, como le digo, mucha falta, porque yo soy sola, soy mamá soltera, entonces no tengo muchos recursos para comprar, entonces esto me sirve para mí. El bono es para ser un gallinero, para los aves, porque es demasiado, tengo cualquier ave y ahí los aves pasa un frío, no se pone, ninguna cosa, así que tengo que renovarlo un poco, y eso es la parte que tengo que hacer para mí. Para materiales, pues sí, estamos muy escasos de eso. En la oportunidad, cada agricultor recibió un bono de 100 mil pesos con un monto total de 16 millones de pesos, lo que constituye una muestra del trabajo entre dos instituciones, el municipio e INDAP, con el mundo de los pequeños campesinos.